Cuando te vio se me quita lo santo Se prende en fuego todo el cuarto Una y otra vez Sabes que a mí me gusta como sabes Donde termina tu tatuaje Tan dulce el sabor de tu piel Tú te vienes y te vas Yo siempre quiero más Y es que un par de horas nunca bastará Para calmar la sed Te quiero proponer Que de lunes a domingo Te quedé conmigo pa' callar El frío pa' asustar Los miedos vas a ver No está mal negocio Vamos a hacernos socios Pa' enredar La sábana y los pies No hace falta tanto lujo ni dinero Si la cama y el sofá ya lo tenemos Pa' portarnos mal Tranquila, queso aquí es normal Tequila, limón y sal Tú vienes y te vas Tú vienes y te vas Tú vienes y te vas Yo siempre quiero más Siempre quiero más Me quedé lunes a domingo Te quedé conmigo pa' callar El frío pa' asustar, los miedos vas a ver No está mal negocio, vamos a hacernos socios Pa' enredar la sábana y los pies La sábana y los pies Y cuando te veo se me quita los santos Se prende en fuego todo el cuarto Una y otra vez Te quedé conmigo pa' callar, yo pa' asustar, los miedos vas a ver No está mal negocio, vamos a hacernos socios Pa' enredar la sábana y los pies La sábana y los pies Vamos a hacernos socios Oh 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 Y con tus ojos conecté y temblé y temblé Suavecito al oído fue que yo te pregunté Dime cómo, cuándo y dónde rayo y yo te vuelvo a ver En toda la vida yo te busqué Buena suerte que te encontré Enchulado en un dos por tres Me enamoré, me enamoré En toda la vida yo te busqué Buena suerte que te encontré Enchulado en un dos por tres Me enamoré, me enamoré Cómo te llaman, mamita linda Cómo te llaman, cosita buena No te conozco pero sé que esta vez la pegué, ya gané Tú lo sientes y yo también, una vibra chévere No le pongas freno que no pares No te quite, dale, dale Fue instantáneo, me miró Y no hablarme claro y de frente Instantáneo, se pegó Me dijo dale, dale, buena suerte Suavecito al oído fue que yo te pregunté Dime cómo, cuándo y dónde Dime cómo, cuándo y dónde rayo Yo te vuelvo a ver En toda la vida yo te busqué Buena suerte que te encontré Enchulado en un dos por tres Me enamoré, me enamoré En toda la vida yo te busqué Buena suerte que te encontré Enchulado en un dos por tres Me enamoré, me enamoré Me enamoré, me enamoré ¿Cómo te llamas, mamita linda? Y eh, 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 eh ¿Cómo te llamas, cosita buena? Y oh, oh, oh Me miraste y te miré Temblé, temblé Con tus ojos conecté Temblé, temblé En toda la vida yo te busqué Buena suerte que te encontré Enchulado en un dos por tres Me enamoré, me enamoré En toda la vida yo te busqué Buena suerte que te encontré Enchulado en un dos por tres Me enamoré, me enamoré ¿Cómo te llamas, mamita linda? Pa' ver si es el nombre de la noche a la mañana ¿Cómo te llamas, cosita buena? Pa' ver si es el nombre de la noche a la mañana ¿Cómo te llamas? Me di por vencido, ya no quise creer En el amor, cae al vacío otra vez No hay peor ciego que el que no quiere ver Yo ya no vuelvo a caer Pero que ve mis ojos, se paró todo Vi su sonrisa, su labio rojo Se quedó mirando Mientras el tiempo nos iba pasando Y caminaste entre la gente Te me perdiste Cupido, dime lo que está pasando Que cada día lo sigo pensando Y yo la busqué Yo puse todo mi empeño y luchando Por fin la encontré Y yo que tanto busqué Le he regalado tantas flores que pueda ser un jardín Yo le demuestro que mi amor no tiene fin Así que ve a un lado, baby, tu mal de amores Y no haga caso de esos falsos rumores Yo no sé qué pasaría Pero mi cama ya no está vacía Una relación yo no la quería Pero es que te he pensado hasta cuando dormía Y yo no sé qué pasaría Pero mi cama ya no está vacía Una relación yo no la quería Pero es que te he pensado hasta cuando dormía Y yo la busqué Yo la busqué Yo puse todo mi empeño y luchando Por fin la encontré Por fin la encontré Y yo que tanto busqué Y la conquisté A esa chiquita, bonita, preciosa Yo la enamoré La enamoré La enamoré Y que vieron mis ojos Se paró todo Vi su sonrisa, su labio rosa Quedó mirando Mientras el tiempo nos iba pasando Y caminaste Entre la gente Te me perdiste Cupido, dime lo que está pasando Que cada día lo sigo pensando Y yo la busqué Puse todo mi empeño Luchando Por fin la encontré Yo que tanto busqué Y la conquisté A esa chiquita, bonita, preciosa Yo la enamoré La enamoré A lo canario, mamá Por fin la encontré La enamoré El printer Y por fin la encontré Yo que tanto busqué No sé si te lo han dicho antes Pero después de haber comido en tantos restaurantes Los más caros Los más caros, más ricos, más finos y más elegantes Después de viajar por los sitios más extravagantes Descubrí Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca es mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca es mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo necesito Y nadie como yo pa' ti Y yo soy lo que tú necesitas Tú eres perfecta Sin el 90, 60, el 90 Después de al mundo yo darle la vuelta Te tenía al lado y no me había dado cuenta Que tú eres perfecta Y quiero que me veas como yo te veo Cuando me vea guapo y cuando me vea feo Quiero que me quieras como yo Te quiero como yo Te quiero como yo Te quiero Quiero que exageres como yo Exagero Y no te me rías porque esto es en serio Quiero que me quieras como yo Te quiero como yo Te quiero como yo Te quiero Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca es mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca es mi comida favorita Y ya te quiero Gracias por ver el video.